En este video les voy a contar todo lo que sabemos de Damián Valdés Galloso, el cual cometió un crimen. Fue el cubano el cual asesinó al cantante El Tiger. Desde que el músico cubano fue encontrado con un tiro en la frente en la parte trasera de una camioneta Mercedes-Benz cerca del Jackson Memorial Hospital, la policía se encuentra en la búsqueda del cubano Damián Valdés, alias El Narra, considerado una persona de intereses en el caso. Según varios artistas cercanos al Tiger, El Narra le suministraba drogas al reguetonero. El cantante lo consideraba su amigo y lo presentaba con entusiasmos en las fiestas. El pasado viernes se informó que Valdés Galloso fue la última persona en estar con el Tiger y él mismo fue el que rentó la habitación del hotel donde el artista durmió la noche antes del atentado. Muchísimos fueron los artistas los cuales se despidieron del Tiger. Algunos de los más conocidos fueron Jacob Forever, Lenier Mesa, Gente de Zona y esta fue la manera que el dúo cubano Gente de Zona se despidió del cantante. No era esta la manera de irte, así tan pronto, sentenciaron los integrantes del dúo. Te llevas contigo mucha música aún por escuchar, rimas por escribir, un mundo de sueños, deseos y posibilidades. Te llevas un futuro de lo que pudo ser y no será, te llevas nuestras ganas de seguir escuchando tu música. Los dos artistas expresaron su convicción en que la música de El Tiger no caerá en el olvido. ¿Qué falta le harás al género, José? Pero aún cuando luchando hasta el final, decidiste irte, se quedará por siempre tu legado musical, Todas nuestras oraciones están con tu familia, amigos y colegas. Otra persona la cual envió un conmovedor mensaje fue John Mill, el cual dijo lo siguiente. Desde el 3 de octubre mis días han sido de total tristeza y preocupación por la situación de José. Lo único que tengo en mi corazón para él siempre será el agradecimiento porque gracias a El Punto D se ganó la aceptación del público y a partir de eso comenzamos el recorrido. Muchas personas no tenían ni noción del corazón tan grande que tenías y no entendieron que el mayor soporte que tenía era su mamá y al no estar ella la vida le cambió. Soy testigo de los buenos amigos que estuvieron con él y lo apoyaron en todas sus locuras, como el Mickey, Irán, Hansel, José el Negro, Marvin, Michael y otros más. Pero cuando le tenían que jalar las orejas se las jalaban lo que la única persona que podía controlarlo ya no se encontraba con él y era Magda.